Del segundo libro de las crónicas, en aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentían compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios, por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan setenta años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor, por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar la palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente. Así habla Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios nos lo acompañe. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla, colgábamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos cautivos nos tenían, pidieron que cantáramos, decían los opresores, algún cantar de Sion, alegres cantemos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero como no podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña, que la mano derecha. Que la mano derecha se me seque. Si de ti, Jerusalén, yo me olvidarás. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua. Jerusalén, si no te cantarás. Así fue de ti. Así fue de ti. Alguna otra alegría yo buscará. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. De la carta del apóstol San Pablo de los Eficios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados. Y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo por pura generosidad suya. Hemos sido salvados con Cristo y en Cristo. Nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe y esto no se debe a ustedes mismos. Si no que es un don de Dios, tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. 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 Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy aparece un diálogo entre Jesús y Nicodemo. Vamos a analizar quién es Nicodemo. Nicodemo era un hombre muy preparado en las cosas de Dios, como quizá alguno que me esté viendo aquí. Que ya fue al curso de Biblia, que ya fue al curso de la renovación y que ya fue al curso de la sabe cuánto y que ya tiene diplomados y todos esos que ya se sienten que se la saben de todas, todas. Más o menos así era Nicodemo. Se parecía a más de alguno o alguna que está viendo la misa aquí, que se la da de muy salsa. ¿Sí conocen algún laico por ahí que se cree más papa que el papa? De hecho, ahorita hay laicos que critican al papa Francisco de una manera desmedida, porque pues se puede criticar, pero no de manera tan desmedida y tan malvada, ¿verdad? Por ejemplo, estaba oyendo un laico que decía, pero Santa Catalina de Siena fue y lo corrigió al papa y Santa Teresa de Ávila también. Y sí, pero pues ellas eran santas, tú de santo no tienes pero ni un dedo, ¿verdad? Y había formas, lo hacían en privado y al final obedecían, porque nosotros le debemos al santo padre como sucesor de Pedro, respeto y obediencia, ¿no? Si no respeto, por lo menos obediencia, le debemos. Y debemos de entender que el papa no actúa solo en la persona del mismo, sino que el Espíritu Santo actúa en él y que debemos de confiar que lo que él dice y nos pide, pues es mandado por Dios mismo también. El papa no es Dios, pero es el mensajero de Dios por excelencia. Bueno, pues Nicodemo pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era un grupo muy selecto del Templo de Jerusalén que se encargaba de estudiar las Escrituras y de enseñar a otros, sobre todo de ser maestro para otros. Eran los maestros de los encargados de las sinagogas. Entonces, eran personas sumamente preparadas. De entre los del Sanedrín, que eran puros hombres, porque las mujeres ahorita son las que mandan, pero hace dos mil años, nada. Sí mandan las mujeres ahorita, ¿no? Mandan las mujeres. Sí, son presidentas municipales, son gobernadoras, son las que administran el dinero. No se hagan. Y la que no manda, pues por tonta, porque sí puede. Nomás que se hacen y se dejan. Pero pues ustedes deberían de mandar. Pero hace dos mil años, no. Hace dos mil años, sí de plano, no mandaban las mujeres. El Sanedrín estaba compuesto solo por hombres y ni siquiera se pensaba que una mujer estuviera ahí. Pero dentro del Sanedrín, aunque eran hombres muy preparados, había hombres verdaderamente sabios. Porque una cosa es estar preparado y otra cosa es ser sabio. El sabio no solamente es el que estudia, sino que acepta que no tiene la verdad, que no tiene la razón y que a veces se equivoca. Porque una persona puede ser muy estudiada y estar en la universidad, él la sabe dónde y qué fue. El sabio es aquel que también acepta, que puede aprender más, que no lo sabe todo, que todavía le falta estudiar. Ese es el sabio, el que tiene humildad en su conocimiento. El que ha estudiado, pero piensa y sabe que puede saber más y que no se cierra una postura, sino que entiende que a lo mejor puede tener algún error. Entonces, dentro del Sanedrín había un grupito de hombres como que sí le creían a Jesús. Como que sí le creían, como que decían. Bueno, pero las escrituras sí hablan de que van a ser en Belén. ¿Dónde nació este? En Belén. Oye, las escrituras hablan de que el Mesías va a venir y va a redimir al pueblo judío. ¿Y me platicaste que resucitó a Lázaro en Betania? Sí. ¿En serio? Yo estuve allí. Yo vi. Y luego, ¿a cuánta gente le dio de comer allá en el monte casi? En ese tiempo no tenía nombre, hoy se llama Monte de las Bienaventuranzas. Pues como a cuatro mil mujeres que andaban allí. ¿Cómo? ¿Pero cómo les dio de comer? Pues no sé, tenía un canastito y de ahí a todos nos dio. Bueno, pues sí hay cosas muy raras aquí, ¿no? Entonces, este Nicodemo, Nicodemo era parte de ese pequeño grupo que decía, puede ser, puede ser el Mesías. Pero había una mayoría aplastante que tenían muchos privilegios y que no eran capaces de ceder porque iban a perder su trabajo de no hacer nada, ¿no? Como ahorita en la política hay cuantas personas tapando a sinvergüenzas con tal de no perder trabajo, aunque al país se lo lleve la tristeza. ¿Verdad que sí? Pero no vamos a hablar de política, pero tiene muchísimo que ver esto con aquello. Fíjense nomás, entonces Nicodemo, junto con otro que es muy famoso, había varios, pero hay dos que sí tenemos los nombres. ¿Quién es el otro famoso que era del Sanedrín y que quería mucho a Jesús? Y que lo iba a ver en las noches. También Nicodemo iba a verlo en las noches porque le daba vergüencita. Entonces, en las noches iba y le decía, oye, yo tengo dudas de ti. A ver, ¿tú qué dices de esto? ¿Tú qué dices de esto otro? A Nicodemo es al que Jesús le dice, dice, tienes que nacer de lo alto otra vez. Pero hay otro, muy famoso, famosísimo. Díganme, por favor, díganme. No me digan que no saben, por favor. Si hasta mis primos, los testigos de Jehová saben, creo. No son católicos, pero saben la doctrina católica bien. A ver, ¿quién era el otro que iba a ver a Jesús en la noche para escucharlo? Aunque eran personas muy preparadas, pero no se cerraban a que Jesús tenía la verdad. ¿Cómo se llamaba el que le prestó su tumba? José de Arimatea, exactamente, era otro hombre muy preparado, que no era apóstol, ni discípulo, ni seguidor de Jesús, pero sí iba a verlo. Nicodemo se le acercó a Jesús y le dijo, y le platicó algo muy interesante. Le dijo, oye, dice, Jesús le dijo a Nicodemo, así, dice, como Moisés puso la serpiente en lo alto, así el Hijo de Dios tiene que estar puesto en lo alto, ¿no? Y esto no solamente se refiere a una ubicación geográfica, sino algo todavía más profundo. O sea, el Hijo de Dios tiene que estar en la parte más alta y plena de mi vida. Por eso en las iglesias, ¿qué hay en la parte más alta de una iglesia? ¿Una imagen de qué? De la Divina Providencia, una estrella, una... ¿Qué hay en una iglesia, en la punta de la iglesia? Una o dos o tres o más, ¿no? ¿Qué hay en las iglesias en la parte principal? Un crucificado, una cruz. Y en muchas casas de ustedes, yo creo que tienen una cruz. Antiguamente, la gente ponía una cruz arriba de la puerta de su casa. Y lo que yo les quiero decir, hermanos, eso de la cruz, los hermanos separados lo critican mucho, pero hay que responderles muy bien. Vamos a responderles. ¿Por qué los católicos tenemos una cruz? Bueno, primero que nada, el Evangelio dice, el que quiera seguirme, que tome, ¿qué? Su cruz, mi cruz, y me siga. Número dos. Le dijo Jesús a Nicodemo, así como la serpiente tuvo que ser colocada en la parte más alta para que se curaran, así también el Hijo del Hombre tiene que ser, dice, levantado, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Obviamente, una cruz es un símbolo, no es una realidad, es un símbolo, es algo que nos ayuda a entender otra realidad. Eso quiere decir un símbolo. Ustedes van por la carretera y ven un señalamiento que dice que tiene una flecha para la derecha o para la izquierda. ¿Qué nos está diciendo? Que hay una curva, adelante. No te tienen que decir, usted, el que no entiende, Señor, a 20 metros y medio va a venir una curva a la derecha, póngase listo. No. Tú ves ese símbolo y entiendes que viene una curva. Si acaso te ponen curva peligrosa, yo quisiera ponerle curva peligrosa, no sea tonto, tonto, pero si nos ponen el letrero es porque ahí viene. Así también la cruz, la cruz es un signo, es un símbolo que nos implica otra realidad más grande, más fuerte, más importante. Miren, la vida de ustedes es fácil. ¿Quién tiene de ustedes una vida fácil? ¿Quién ya tiene resuelta la vida de ustedes? ¿Quién ya tiene dinero como para morirse y no hacer nada, para no hacer nada ahorita? ¿Quién de ustedes no está enfermo? ¿Quién de ustedes no se siente solo? ¿Quién de ustedes no ha tenido desamores? ¿Quién de ustedes no se ha decepcionado de alguien? Todos tenemos problemas. Todos los que están viendo la misa tenemos problemas. Y la cruz es el símbolo donde Jesús nos dio vida y nos dijo cómo teníamos que enfrentar la vida. Una iglesia que a mí me cae muy gorda su frase y me da risa es una que dice, ¿pare de qué? Pare de sufrir. Hay una iglesia que así se llama. Y me van a echar malo algunos que andan allí, pero no, échenme que al cabo yo, miren ya, este, ya me pusieron impermeabilizante rosa ahora. Entonces, échenle, aquí rebota. ¿Cómo es posible que haya una iglesia que diga, pare de sufrir? O sea, si Cristo volviera a nacer, pues no podría entrar allí porque, no, 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 ¿cómo que usted va a sufrir? No, es algo contradictorio. El sufrimiento Jesús lo tuvo como una enseñanza para nosotros medicinal, que a pesar de tantos problemas, de tantas dificultades, vamos a salir adelante como Jesús venció a la muerte. Por eso, cuando nosotros vemos un resucitado, debemos de verlo con esperanza y debemos de verlo entendiendo que el sufrimiento es parte natural y normal en la vida de una persona, pero no siempre, claro. Pero que cuando llega, pues hay que darle salida, hay que buscar cómo le podemos hacer y la mejor manera de enfrentar un sufrimiento es viendo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que cualquier cosita se sueltan a llorar y se deprimen y se mueren por cualquier cosa. Y ahora dicen, ay, Padre, dicen, yo ya no aguanto estas dolencias, Padre, mire, se me acalambran mis huesos, yo ya no puedo, Padre, deme un consejo. Y luego le digo, ¿ya vio eso que tiene allí? ¿Qué, Padre? Pues la cruz dice, sí, está muy bonito mi Cristo. No, no le vea que está bonito, no es para que lo vea bonito, es para que usted entienda que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Pero, pero, pero la libró, lo logró, soportó, entendió y terminó su vida de manera triunfal y que también usted lo va a entender y lo va, lo va a superar. Ay, Padre, es que ¿quién aguanta esto? Le digo, pues Cristo lo aguantó. ¿A quién de ustedes va a morir crucificada? Estar seis horas ahí colgado en el sol, desangrándose. Nadie. Y nomás nos duele una uña y el otro, una señora que se le enterró la uña, no, se me hacía que casi se desbarataba y se empezó como a desmayar, como a calambrar. Le digo, a ver, échale alcohol en la cara para que se le quite. No, no, ya estoy bien, estoy bien. Yo sí le iba a echar una chorrito ahí en la cara y les aseguro que se le quita lo, lo, lo uña enterrada. A veces, a veces exageramos o no exageramos. Ustedes nomás les da una gripita, ya no vienen a misa. Y luego te digo, oye, ¿por qué no habías venido a misa? Ay, Padre, es que me he sentido mal. Y yo las vi antier en el molino, las vi cobrando sesenta y cinco y más, las vi allá comiéndose unos tacos de barbacoa. ¿Sí estará mala? ¿Sí estará muy mala la señora? ¿Eh? Cualquier gripita, cualquier tosecita, cualquier, ya, ya es causa para no venir a misa. Ahora estuvieran crucificados como el Señor estuvo. Por eso la cruz debe de estar en todos lados. Y aunque mis hermanos, primos, les duela mucho el hecho de que los católicos tenemos una cruz, hermanos. Ustedes los que no son católicos y ven la misa mía, lo cual les agradezco mucho. Yo no sé por qué me ven, pues si ustedes dicen que no son católicos, entonces ¿para qué ven a un cura católico hablador como yo? No entiendo. O no están seguros de lo que creen, o ¿por qué ven esta misa? ¿Por qué están? Ustedes los que son ateos, los que no son católicos, ¿por qué ven esta misa de un cura católico? Si usted dice que no cree nada, ¿por qué me ve? ¿Saben por qué? Porque no está seguro de lo que dice. No más que nadie se lo dice, pero yo sí se lo digo, Señor, yo no tengo miedo a usted ni a nadie. Y lo que yo les quiero decir, hermanos, nosotros tenemos la cruz, porque con la cruz entendemos que el sufrimiento es parte natural de la vida de las personas, pero que no es para siempre, entiéndanme bien, ¿eh? No es para siempre, porque hay personas que ya se acostumbraron a hacerse las lloronas, no sé si conozcan alguna llorona o algún llorón, que diario le duele algo, diario se le pierde algo, diario le hacen algo, toda la vida ya nomás se arrima y pone su cara del gato con botas. Yo las veo en la calle cuando ustedes andan en el mercado, o los hombres andan muy jiritos, muy jiritas. ¿Han visto las gallinas cuando van a poner huevo qué? ¿Cómo, cómo, muy contentitas? ¿Sí las han visto? Así andan ustedes en el mercado, en la calle, y luego yo me las encuentro, ustedes no me ven, pero yo sí las veo. Y me fijo cómo andan para allá, para acá, y los hombres ni se digan, también, unas camionetonas y todo. Y apenas ven al padre Arturo, y se les quita lo gallina culecas, y parecen gallinas moribundas. ¡Ay, cómo te ha ido, prima! ¡Ay, padre, cómo ha estado, padre! Fíjese que mi hermana, ¡Ay, padre, no, ya no hayamos qué hacer! ¡Ay, no, no, hay que, déjese yo! Platicamos allá en la parroquia, ¿sí? ¡Sí, padre, claro que sí! Y ya se les quitó el sufrimiento. ¿Sí conocen gente así de hipócrita, que cuando está el padre, se les sueltan todos los problemas? Y cuando no está, no hay ningún problema. Bueno, aquí hay algo raro. Quiere decir que a lo mejor tú ya te estás haciendo, como dicen en la televisión, la víctima. Aunque dicen la víctima, pero es la víctima. Hay gente que le gusta hacerse la víctima, y no tiene ni tantos problemas, ni tantas enfermedades, pero ya le gustó que lo vean con lástima. No, señores. Hay que sufrir cuando debamos sufrir. Tengo un hijo enfermo. Tengo problemas con mi esposo. Pues hay que, ni modo, pues hay que sufrir. Pero no siempre. Hay que, hay que llegar al final y ver la cruz, pero decir, bueno, Cristo no se quedó en la cruz, o sí se quedó en la cruz. Nosotros lo ponemos para entender nuestro sufrimiento. Pero, oigan, el otro día una señora que estaba muy triste, muy preocupada. Ay, Dios de mi vida. Ay, no, no, padre. Y yo, yo puedo vivir. Ya no hayo qué hacer. Yo estoy muy triste, muy, me la paso muy sola. Le digo, pero qué. Yo dije, ay, Dios mío. Cuando todavía creía en esas lágrimas, ¿verdad? Ya no creo casi. Ya cuando me llegan, digo, ay, qué. Bueno. Entonces, cuando todavía creía, le digo, pero qué tiene, por qué. ¿Qué pasó? Ay, Dios de mi vida. Le dije, a ver, a ver, cálmese y dígame bien, porque no le entiendo. Nomás puros pujidos oigo. Que puede, no puede. No, deje de llorar y platíqueme. O le dije, siéntese allí, ya que se serene bien y me cuenta sin tanto gritar. Porque no le entiendo nada. ¿No les ha pasado que no le entiende nada? No les entiendo. Entonces, ya le dije, bueno, ¿y cuál es el problema? Dice, ay, padre, es que extraño mucho a mi esposo. Ya no tengo ganas de vivir. ¿Cuántos años tiene que se murió su esposo? ¿Veinte? No, le dije, pues ya, ya. Pues si no tuviera ganas, se hubiera muerto en un año. No, le digo, ya, ya, pues dele gracias a Dios por los años maravillosos que pasaron. Y usted debe de seguir adelante. Usted ya no se quiere bajar de la cruz. Hay gente que no quiere bajarse de la cruz. No sé si tengan alguna abuelita que está muy sana y llegan ustedes y se enferma. Tienen una mamá que anda y hace sus quehaceres bien, pero llegan ustedes y ya no quiere hacer nada. ¿Sí conocen gente que así es? ¿Eh? Yo sí conozco. Y hay mucha gente así que no se quiere bajar de la cruz. Cristo murió en la cruz, pero también resucitó. Y por eso Jesús viene a este mundo y dice, dice, el que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado. Dice, porque Dios no envió a su hijo a condenar, sino para que el hombre se salvara con él. Miren, a la gente le encanta hacerse la víctima muchas veces. ¿Y por qué? Porque haciéndose la víctima consigue afecto. ¿Qué más se consigue haciéndose la víctima? Atención. ¿Qué más consigue una persona haciéndose la víctima? Dinero, cosas. ¿Qué más consigue uno haciéndose la víctima? Llamar la atención. Y entonces hay gente que ya le gustó hacerse la víctima. ¿Sí? Una vez, el otro día yo, cuando yo estaba en Chilpancingo, una vez fui a surtir al mercado. Déjenles cuento una historia que me pasó. Yo cuando estaba en Chilpancingo, cada domingo vendíamos un domingo menudo, un domingo enchiladas. Así le cambiábamos, que mariscos, que todo. Pues para sacar dinero para construir, ¿no? Si yo no le saco el trabajo, yo a todo le hago. A todo le hago. Entonces, una vez fui al mercado, y ahí en el mercado está llenísimo de gente siempre. Llenísimo. ¿Sí han ido, no? Ya hasta el punto de que ya hay vendedores, ya no, hay ambulantes dentro del mercado. O sea, es el mercado y adentro están los ambulantes. Pues mucha gente tiene que buscarle, ellos no tienen la culpa, pues tienen que buscarle, ¿no? Ya al punto de que ya no puedes caminar casi más que en medio de los ambulantes y te queda como un metro nomás para caminar. Porque están los puestos, están los establecidos y están los ambulantes. Entonces, es una calamidad eso. Pero pues es propio de la ciudad de Chilpancingo ser así. Yo ya vi que es parte de su cultura. Pues yo andaba allí y andaba mucha gente allí y lleva adelante una señora atrasando toda la gente. Estaba un poquito gorda esa señora y ya caminaba así media como tambaleándose. Pero no avanzaba. Y yo la veía y decía, no, pero no se ve tan enferma esa mujer. O va muy cargada o qué tendrá. Y así nos llevó un ratononón y ándenles que iba atrás de ella otra con muletas. O que llevaba una muleta, ¿sabe qué? Y que se sueltan los balazos. Ya ven que aquí en Guerrero casi no hay balazos. Nomás yo y yo. Se acabó lo chueca, se acabó lo tullida y sabrá Dios dónde quedaron las muletas. Se levantaron los ambulantes, corrió la tullida, la de las muletas también. Y hasta yo corrí. No cabe duda que el miedo no anda en burro. Y me acuerdo de la gente que se hace la víctima. Y que está en la cruz y no quiere seguir a nuestro Señor. Hoy es el domingo de la alegría, señores. Dios vino a salvarnos. Nomás es que tú quieras. Que te portes bien, que lo busques. Dios te quiere salvar. Pórtate como Dios manda. Busca a Dios. Deja de hacerte la víctima. Ponte a trabajar. No digas como la canción. Nadie me quiere, todos me odian. ¿Se acuerdan? Hay gente que eso lo dice o lo vive. Se hacen los que nadie los quiere, nadie les da trabajo, nadie los apoya. Sí, eso no es cierto. Más bien usted no quiere, no se deja. No se baja de la cruz. Hay que ver la cruz en los momentos de sufrimiento verdadero. Todos pasamos por sufrimiento verdadero. Pero no quedarse allí siempre. Hoy que es domingo de la alegría. Yo quiero decirle, señores. Entonces, alegrense porque Cristo no se quedó en la cruz. San Pablo lo va a decir. Si Cristo no hubiera resucitado, van a ser ya nuestra fe. Dejémonos de hacernos la víctima y echémosle ganas. Y cuando te toque sufrir, pues a pide ayuda. Pero cuando salgas de allí, agradece. No, prima ya. ¿Cómo sigues de tu pie? ¿No conocen algunas que están bien y no malas preguntas y se vuelven a enfermar? ¿Andan bien? Ya, ya. ¿Cómo sigues de tu pie? Ay, un poquito mal. Bueno, pero estabas bien ahorita que te pregunté. Sí. O sea, ¿sí conocen a alguien así? ¿Cómo sigue tu asunto con tu marido? Ay, déjate cuenta. No, pues. Bueno. Ánimo, hermanos. Dios vino a salvarnos. Nomás es que tú quieras. Pórtate bien. Busca a Dios. Alégrate. Dale gracias a Dios que estás bien. Que tienes salud. Que más o menos te sube agua al tinaco. O sea, que estás bien de tu cabeza. Dale muchas gracias a Dios que vienes a misa. Que cantas, que lees, que rezas, que ayudas. Que tienes nietos, que tienes tus hijos. Que hay quien te visite. Tienes con quien platicar. Bendito sea Dios que nos quiere tanto. Que la cruz de nuestro Señor Jesucristo en su casa le recuerde que el sufrimiento siempre está. Pero que no todo en la vida es sufrir. También hay que resucitar.